¿Cómo anda, Carola? Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo están? Y nosotros apostando a la primavera, pero parece que es sorda. Sí, sí, se está haciendo desear, ¿no? El solcito está amable, no sea mala. ¿Usted vio el termómetro cuando termina el día? Sí, sí. Ah, bueno, y mañana cuando empiece... Por favor. Un grado, un gradito mañana. Sí, sí, sí. A los que madrugamos es un palo en la luna. Toda la semana con una amplitud térmica deleznable esta primavera. Y todavía nos va a llover el sábado y el domingo. Hágame el favor, Carolina, primavera. Va a ser un problema. Sí, no, la verdad que llueva el día de las elecciones es sin duda un factor que se agrega a todo lo que ya tenemos, ¿verdad? Enorme factor de riesgo porque si llueve todo el mundo tiende a parapetarse, a quedarse más apretadito. Es un problema, sin duda. Vamos a contarles lo que tenemos, ¿le parece? Adelante. Bueno, vamos a tener Magdalena Correa con Felipe Esquipani que va a solicitar hoy a Presidencia de la República copia de los comprobantes de los gastos en viajes del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. El afer Toma que continúa, ¿no? Después vamos a tener un móvil con Alexis Reyes Rivera por razones obvias. Usted arrancó el noticiero con eso. Rivera está un poco complicado, están las autoridades del gobierno allá. No se habla de descontrol, pero sí de enorme preocupación, sobre todo por los ómnibus de brasileros que vienen y vienen y vienen a comprar. Ayer había unas notas, las pasaron ustedes en subrayado. Está bárbaro, está lindo. Sí, sí. No les importa nada, vienen con la bolsa, los dejan en corona y se van. Está bravo el tema, ¿no? Y después frontera, ciudad gemela, hay que tener un poco de cuidado con qué media se toma. Pero bueno, vamos a ver qué dice Alexis a esta hora de la tarde. Después tenemos el protocolo para la transición de género de la Intendencia, que va a venir el coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia, Andrés Escagliola, va a estar acá en piso. Hay un protocolo para la transición de género. La gente que quiere cambiar su sexo, ¿cuál es el protocolo? Es una buena cosa para estar atentos, a ver qué hay que hacer, dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Este, ¿quiere decir algo a usted? Porque yo le veo... No, no, lo estoy escuchando. Quiere cambiar sus datos filiatorios. También. ¿Verdad? Claro. ¿La dejé ahí calladita? No, 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 lo estoy escuchando. Porque después usted cobra, después usted cobra, todas las cuentas, ¿no? Usted cobra, no deja cuentas sin pagar. ¡Ah, por favor! Ahora yo soy la que cobro, pero por favor. Y en el cuarto bloque por Zoom vamos a tener a Pablo Callani, que está en contra de la medida de la promoción automática, un tema que sigue en debate en la enseñanza. Este, como verá, nutrido el programa. ¿Sabe lo que faltó? El móvil en el Jardín Botánico. Ah, qué lindo. Yo hice una pausa a ver si usted... Una linda tarde. Si recogía la flor. La otra, hice una linda tarde, agrega, maravilloso. No se puede. Por la vereda del sol hay que ir en la tarde de hoy a el Jardín Botánico. Como el libro de Hugo Alfaro, ¿no? ¿Eh? Como el libro de Hugo Alfaro. Exactamente, exactamente, por la vereda del sol. Bien. Carolina, te mandamos un beso. Dale, que disfruten. Y seguramente mañana vas a estar acompañada. No, el miércoles viene. El miércoles. Sí, sí. Como todos los días un poquito más, ¿no? Es como que está, me parece que se está excediendo un poco el compañero. Sí, sí, yo creo que sí, pero no quiero... El compañero. Habla del abuelo. No. No, está de vacaciones, está disfrutando de las vacaciones de la primavera. Es que luego que después que el miércoles venga le vamos a dar acá unos palitos. Y el sábado y el domingo... Yo pido, usted que se sienta al lado de él, pido que le observe las cejas. Porque siempre que vuelve de las vacaciones están como más oscuras. Yo le pido que observe. No, pero estás tirando una difamación. No, 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 yo siempre me veo, lo que pasa es que lo veo de lejos. Pero siempre digo, ¿cómo hace este hombre para tener... ¿Usted habla de Betún? Para mí es Betún. Cuando el lustro de mañana hace así y se pasa a Betún. Ay, 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 ay. Qué tremendo. El hombre del cabello en este canal, sos vos, Nano. No, el cabello fue... Sos vos, Nano. No, Carolina el cabello ya fue. Bueno, ahora porque te lo cortaste, pero bueno. Coincido con Carolina. Algunas cosas grises que vuelan, ya queda el cabello y se acabó. Bueno, un abrazo, hasta mañana. Un abrazo para vos, un beso nuestro. Bueno, vamos ya al móvil porque Magdalena Corría está con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, que solicitará hoy a la presidencia de la República copia de los comprobantes de los gastos del ex Colorado, Miguel Ángel Toma, que ustedes saben se desempeñó como secretario de presidencia del gobierno del doctor Vázquez. Vamos a saber un poquitito más de sus viajes con la contadora Juliana Pérez. La pregunta que capaz que te traslado, que seguramente la tenés, mi querida, porque sos un excelente periodista, es con cuál es el objetivo ulterior de pedir informes al diputado Schipani. Obviamente, si hay un trámite parlamentario, que esos informes tengan un relato posterior con los informes que él va a pedir. Buenas tardes, Nano, María, así es. Estamos ya con Felipe Schipani. En realidad, el trámite que corresponde es primero hacer esa solicitud al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, que de hecho ya se elaboró la carta, pero se remite en las próximas horas para que sí se solicite esa ampliación de información. Porque, por ejemplo, uno de los datos que tenemos acá es la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se expresa, según lo que se señala en este escrito, es que en el marco de la presentación de lo que sería ese juicio de Aratiría hacia el Estado uruguayo, tienen que viajar a Estados Unidos, a Washington concretamente, tanto Miguel Ángel Toma como la contadora Juliana Pérez. Así que, la idea, y recién lo mencionaba Nano, ¿cuál es el objetivo principal que tiene hacer esta solicitud? Después, ¿qué potestades tiene, por ejemplo, el Parlamento para seguir indagando, seguir investigando sobre este tema puntualmente? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Uno de los roles constitucionales del Parlamento es la de fiscalizar la acción del Poder Ejecutivo, la de controlar al Poder Ejecutivo. En este caso, estamos hablando del Poder Ejecutivo del gobierno anterior. Después de que trascendió esta información de los viajes que realizó el exsecretario de la Presidencia de la República, junto a la contadora de Senaclav, Juliana Pérez, nosotros entendimos oportuno indagar en más información, porque lo que se ha conocido hasta el momento han sido los viajes que se han realizado. En siete meses se realizaron cinco viajes. Es claro que la participación del secretario de la Presidencia se da en representación del gobierno, en el caso de Roma, en el juicio del Plan Cóndor, en el caso de Washington, en la negociación arbitral con Aratiri. Pero lo que no queda claro es en qué calidad compareció a dicha misión oficial la contadora Juliana Pérez. Por eso nosotros estamos solicitando el detalle de los gastos de cada una de esas misiones. Hay una ley, que es la ley 19.771, que establece con claridad que todos quienes participan de misiones oficiales deben rendir cuenta con comprobantes de cada uno de los gastos. Ahora, ¿todo eso figura en la página web de Presidencia de la República, los gastos de los viajes? Los gastos no figuran, lo que figura son las resoluciones de los viajes. Por ejemplo, se dice los viáticos que se tienen por día, no sé si está también el costo de los pasajes, pero acá se decía 367 dólares por cuatro días de viáticos diarios para la ciudad de Washington. Claro, eso es el dinero de los viáticos que se le asigna. Lo que nosotros estamos solicitando es la rendición de cuentas, porque la ley establece que hay que establecer los comprobantes de los gastos de hotelería, de alimentación, de restaurante, de transporte u otros viáticos. Además, estamos solicitando lo que también prevé esa ley, que es que todos quienes participan de misiones oficiales deben presentar a la vuelta un informe sobre la actuación que tuvieron en el marco de esa misión. Y a nosotros, francamente, nos gustaría acceder al informe que presentó la contadora Pérez para advertir en qué calidad participó de esa misión, porque sin abrir juicios de valores que no corresponde, nosotros advertimos que quizás su participación no era relevante en el marco de estas misiones. Y el objeto central de nuestra acción es velar por cómo se ha gastado el dinero de la ciudadanía. Ese es el rol del Parlamento. Eso, en todo caso, es aquí lo que se está cuestionando. Eso es lo que ameritó la investigación administrativa que se está instruyendo en la órbita de la presidencia. Eso es lo que ameritó que el fiscal de corte remita el caso al fiscal de delitos económicos. Cómo los jerarcas públicos, y nada más y nada menos que el segundo jerarca más importante de la presidencia del gobierno anterior, administró los dineros de la ciudadanía. Ahora, Esquipani, ¿por qué se hace el foco en la contadora cuando fue una delegación de más de 50 personas que viajó hacia Washington por el juicio de Aratiri? Bueno, eso es lo que ha trascendido públicamente. Las resoluciones que tú tenés y que yo pude obtener refieren a la participación tanto de la contadora como del secretario Toma como únicos representantes del Poder Ejecutivo en esas misiones. Y lo que procuramos indagar es en qué calidad participó la mencionada contadora porque además ha trascendido de que esa contadora hace pocos meses que había ingresado a trabajar a presidencia a propuesta de Tomas después de que se la designen esos viajes, que hace pocos meses se había recibido y había en la Senaclav, si el problema era llevar a alguien que indague sobre posibles conexiones con lavado o con financiamiento de terrorismo, había en la Senaclav profesionales de muchísimo más experiencia y conocimiento. De modo que nosotros no abrimos juicios de valor, no hacemos valoraciones hasta no tener toda la información, cumplimos con uno de nuestros roles que es justamente controlar la acción del Poder Ejecutivo. Ahora, la JUTEP archiva este caso hace algunos meses donde el directorio estaba integrado, si no me equivoco, puedo equivocarme, por un representante del Partido Colorado o una representante... No, el Partido Colorado no integraba la JUTEP. Ahora, la información que trascendió hace algunos días. Ni la integra, no, no. La JUTEP archivó y eso generó un enorme debate entre el presidente Gili Rebarne y uno de sus integrantes, el doctor Borrelli, que ha trascendido a través de la prensa. La última información que tenemos es que aparentemente la JUTEP reabriría la investigación sobre estos temas, lo que nos parece muy saludable. Yo creo que cuanto más se investiguen este tipo de hechos que a priori tienen apariencia irregular, es mejor. Si se constatan este tipo de irregularidades de apariencia delictiva, como dice usted, ¿qué pasaría después? Yo no hablo de delictiva. Bueno, de irregularidades. De irregularidades administrativas. Nosotros vamos a ser cautos, vamos a esperar que se nos responda la información que requerimos, vamos a estar atentos a lo que ocurre con la investigación en la órbita del Poder Ejecutivo, con la investigación administrativa, con la resultancia de la investigación a nivel de la fiscalía y cuando tengamos más elementos, bueno, tomaremos las acciones parlamentarias. Pero ¿cuáles son para tener un poco de idea también las consecuencias que puede traer este tipo de investigaciones? Bueno, el doctor Toma está sujeto a responsabilidades políticas. Si bien no ejerce hoy un cargo, desde el Parlamento lo que podemos hacer es llamar a quienes ocuparon responsabilidades o a quienes ocupan responsabilidades a responsabilidades políticas. Por ahora, digo, iniciamos este pedido de informes. En la medida de que, de la respuesta del pedido de informes o de otros elementos que surjan fuera del pedido de informes, hay, bueno, algún elemento como para llevar adelante otras acciones parlamentarias, lo vamos a hacer. Ahora, hoy lo que hacemos es pedir más información para tomar, en definitiva, una postura en torno al tema con más insumos. ¿Cuánto tiempo puede demorar ese pedido de informes, que se acepte, que se envíe la información, también para conocer un poco los tiempos que hay? Bien, el plazo es de 45 días y hay que destacar que, desde que el doctor Lema ocupa la presidencia de la Cámara, todos los pedidos de informes han sido respondidos en tiempo y forma. Venía ocurriendo sistemáticamente que muchos pedidos de informes ni siquiera eran respondidos. En esta nueva administración, Lema ha asumido la responsabilidad de tratar de coordinar con los organismos para que respondan. De modo que yo creo que vamos a tener en ese plazo, o antes de ese plazo, la respuesta. ¿Tienen apoyo de otros sectores en este tipo de pedidos de informes y demás? Por lo general, los pedidos de informes es de las actividades más habituales y comunes que hacemos los legisladores. Lo que sí advierto es que hay preocupación en muchos sectores de la coalición en relación a este tema. Bueno, quedó evidenciado con la investigación que instruyó el propio presidente de la República. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un placer. Era la palabra del diputado Felipe Schipani por este pedido de informes que se realizará entonces a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, presidencia de la República, en torno a lo que fueron estos viajes de Miguel Ángel Toma y la contadora Juliana Pérez. Siguen ustedes por allí. Muy bien, completito informe, mi querida Magui. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, les cuento que Helpline es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay. A su tradicional sistema de telefonía pulsera se le agrega ahora un nuevo producto, teleasistencia para adentro y fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted para asistirlo en cualquier lugar del país entero. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese, 2-707-4677, helpline.com.uy. Amigos, nos vamos a Rivera luego de una breve pausa. Debió hacer un milagro. Vamos a hacer una pausa y en esa pausa vamos a viajar a Rivera usted y yo. Perfecto. Casi como los supersónicos. Hablando de milagros, mírenos qué buenos mozos que estamos acá. Impresionante. Estamos en la foto de Instagram. Debe ser un Photoshop. Debe ser un Photoshop, seguramente. Nuestros compañeros, nuestras compañeras de equipo han inaugurado este fin de semana el Instagram, una cuenta en Instagram de la tarde en casa. Y está usted ahí, le digo, hecho un diablillo. Está Photoshop. Photoshop, sí, sí, sí. Es una... Sí, sí, yo estoy casi rubia. Entren ahí en el Instagram. Los esperamos ahí también. Ahora sí. Fíjese que si usted se va de caballo de Montevideo Rivera, por ejemplo, tiene que hablar con esta gente. Claro. Pero veo que es un jueguito de palabras. Es bueno para el lomo. Es bueno para el lomo. No se sabe de quién. Y del equino, me dice. Sí, obvio. Pero para el lomo también de que cabalga. Claro, si vas cómodo, sufrís menos. El lomo también, mire que el trote largo... Sobre todo, sobre todo el arriñonado. Y después las piernitas, lo de la parte de adentro de las piernas, le queda como... Yo he hecho alguna cabalgata larga. Y no de a caballo, precisamente. Allí está... Alexis. Sí, sí. Nos vamos a hablar con Alexis. Alexis debe estar en una esquina parado, esperando todos los móviles de mañana, de tarde, de noche. Alexis está con dos metros y medio de distancia de todo el mundo, porque la cosa está complicada y complicándose en Rivera. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, adelantó que se adoptarán medidas restrictivas en Rivera. Está el prosecretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado. ¿Qué nos dice Reyes? Buenas tardes, Marielé. Buenas tardes, Nano. Sí, jornada movida por Rivera en este arranque de semana. Hoy con actividades que comenzaron muy temprano en Minas de Corrales, con la llegada de Leonardo Cipriani para recorrer el centro auxiliar en Minas de Corrales, que allí demanda distintas actividades, mayor presencia de especialistas. Bueno, ese pedido que fue directo al presidente de ACE. Luego se fue a Amarillo, allí a inaugurar una policlínica, reinaugurada esa policlínica que atiende una importante zona rural del departamento de Rivera. Y estamos aguardándolo aquí, en la Casa de Desarrollo de la Niñez, que será inaugurada en la jornada de hoy. Estamos esperándolo. Recién nos decía Lorena Pileiro por aquí, de que va a estar devolando aproximadamente entre 10 y 15 minutos en llegar. O sea, viene retrasada la agenda. Lo mismo, consultamos sobre el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien está arribando a Rivera y en cuestión de minutos estaría llegando también hasta esta zona para participar en la inauguración y luego a la hora 16.30 estar participando en la reunión con el Comité Departamental de Emergencia, donde se va a hacer una puesta a punto de esta situación que vive Rivera. situación que se va complejizando con el pasar de las horas, 59 casos activos los que tenemos hasta el momento y a las 14 horas, imágenes que seguramente comenzamos a compartir o venimos compartiendo, del hisopado que se realiza a todos los funcionarios de la Intendencia Departamental de Rivera que trabajan en el edificio central de la Intendencia, son aproximadamente 300 test que se van a realizar, comenzaron a realizarse los hisopados desde la hora 14, bueno, con cada uno de los sectores con horarios marcados van pasando por ese, bueno, testeo masivo a aquellos funcionarios del edificio del gobierno departamental y con el correr de las horas, bueno, vamos a ver cuál será el resultado. la idea es encapsular ese brote relacionado al centro de cómputos, a la División General de Haciendas que fue donde se generó los primeros focos, los primeros positivos allí en el edificio comunal. Así que bueno, esa es la situación actual, también a la hora 18.30 estará arribando el Ministro de Defensa aquí a Rivera y a la hora 19 estará previsto o está previsto por lo menos marcado así una conferencia de prensa para saber un poco cuál es y a qué se debe su presencia aquí en Rivera y bueno, qué se va a programar junto al gobierno departamental porque tiene previsto una reunión con la Intendente Departamental Almagalup, qué trabajos se van a realizar, seguramente por ahí podemos pensar de un mayor y estricto control en zonas de frontera y el ingreso hacia el territorio nacional de aquellos que pretenden viajar saliendo del departamento de Rivera. Alexis, una consulta que se me ocurre hacerte desde acá porque se habló de eso, algo se ha dicho. ¿Cuán lejos sentís tú periodísticamente hablando en eso que es el olfato de lo que se viene? ¿Cuán lejos estamos de un anillo sanitario? ¿Cuán lejos estamos de cerrar los shoppings sábados y domingos? ¿Cuán lejos estamos de...? ¿Esas son las medidas restrictivas que espera Rivera sean tomadas? Y podemos decirle que alguien se puede imaginar eso. Para aquellos que cuando ya a mediados de marzo se decretó el cierre y recuerdan ustedes que fue prácticamente 45 a 60 días, que no se veía un alma en esas tres primeras cuadras de Rivera donde están concentrados los principales free shops. Y ver aquella imagen y aquella situación que se vivía en su momento aquí en Rivera creo que hoy imaginársela nuevamente Rivera lo sentiría demasiado. Entonces creemos nosotros que hoy en día vemos muy difícil que se pueda llegar a tomar una medida en ese entorno, en ese extremo reiteramos, porque esa rueda que se habló de la economía seguramente debe seguir girando. El tema está hasta dónde y de qué manera hacer más estrictos los controles en esta frontera para aquellos que pretenden ingresar. Reiteramos, 2.500 personas como mínimo el sábado llegaron aquí. Ustedes seguramente han visto ahí a través de su rayado lo que ha sido esta frontera el pasado fin de semana. Ayer nos decía el director, el coordinador de SECODED, mejor dicho, que a lo largo, desde el viernes hasta el domingo inclusive más de 3.000 personas llegaron a esta frontera. El tema es qué control se puede hacer allí. El control dónde debe estar, en los comercios free shops, en los comercios de Rivera, restaurantes para que controlar esa llegada o de qué manera se puede hacer. Es un poco también lo que se está esperando. Y bueno, hay mucha gente preocupada, eso es cierto. ¿Qué pasa? Cerramos los free shops, no vienen los brasileños, se controlará esto. Se cerrará por 15 días y veremos qué respuestas tenemos para seguir adelante. Todo eso queda hoy a la espera de lo que dirá el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, si trae alguna de estas resoluciones o medidas que se puedan tomar. Y lo otro es de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, perdón, María Inés, lo que va a ser el fin de semana de las elecciones también. También estamos aquí divididos en Rivera entre campañas electorales que están cerrando y este tema COVID. O sea, en eso se centra hoy Rivera Capital. Adelante, María Inés, perdóname. No, solamente si había una hora específica, una conferencia de prensa anunciada o una hora para que haya el comunicado oficial, estar atentos nada más. Por supuesto, está convocada la conferencia de prensa con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para la hora 17. Hora 17 conferencia con Álvaro Delgado y a la hora 19 con el ministro de Defensa. Bueno, te agradecemos mucho, ¿no? Te veremos parado en la misma esquina de noche cuando se lo cuentes a subrayado. O sea que tenés un día largo hoy, sin duda. Gracias. Cambiaremos de esquina, pero seguiremos por acá y seguramente alguna camperita más, porque a pesar de que está el sol ahora, la tardecita seguramente va a refrescar. Uy, si hace frío en Rivera, prepárate, pobre. Preparate acá de noche. Un grado día de mañana acá en Montevideo. Gracias, Alexis. Muchas gracias, Alexis. Y a cuidarse. Bueno, vamos a agradecer la presencia de nuestro próximo invitado, que además ha venido, que nos ha llenado la mesa de ausencias. Ya, pero antes de presentarme los regalos, antes de presentarlo, déjeme contar una cosa a los televidentes. Cuando hagas tus compras, fíjate que por allí diga Industria Uruguaya, cada vez que haces eso, estás defendiendo del país y además estás generando algo que todo el mundo habla, que es lo principal, el empleo. Apoyan termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía, cerraduras Star, únicos, con 5 años de garantía, vende y distribuye Mansor S.A., Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678, pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Ahora sí, Andrés Escagleola, coordinador de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia y vino con un papá Noel, decía cuando llegó. Qué precioso este sobre, miren lo que es esto. Es una belleza que en realidad está en el camino del reciclaje, ¿verdad? Sí, nosotros nos parece que todas las acciones tienen que incorporar transversalmente esta mirada verde. Y bueno, decidimos hace bastante tiempo que la publicidad que nosotros hacemos en el mes de la diversidad, que son estas lonas que la gente puede ver en 18 de julio y en algún otro lugar, reutilizarla, con eso generar empleo, porque esto también es industria nacional. Bien. Le damos la oportunidad a mujeres trans. Antes lo hicimos con mujeres trans privadas de libertad y ahora lo hicimos con Fuega, con un colectivo de mujeres trans de las piedras que reutilizan el material y generan esto. Yo me he visto por la calle a un montón de gente, lo repartimos en seminarios, en talleres, y sin embargo la gente lo conserva, ¿viste? En general te das este tipo de materiales. Bueno, en este caso tiene más valor. Además todos son distintos, uno puede identificar los materiales desde la afuera sin saber lo que tiene y ya adelantar lo que está ensobrado. Y después, bueno, ustedes también salieron al tapabocas, ¿no? Sí, sí, no quedaba otra. Estamos en septiembre, es el mes, es un mes especial. Así te quiero entonces. Y una camiseta que vamos a ver, creo que le va a quedar el talle más adecuado a Fuega, pero yo creo que él no la va a poder llevar porque va hasta la costa, canelones, qué sé yo. Así que va a quedar acá más para este lado que para ese otro. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación en este mes tan especial en el que decimos así te quiero, que es el mensaje que queremos trasladar a todas las personas celebrando, en este caso, las expresiones de género. Cada vez vemos más personas por la calle que no se ajustan ni a lo típicamente masculino ni lo típicamente femenino. Le llamamos personas queer o no binarias y queríamos que en este septiembre, que, bueno, nos regalaron este septiembre porque la gestión terminaba en julio. Bueno, nos dimos el gustito de celebrar también las expresiones de género y decir que así les queremos y que así queremos la ciudad también. Bien. Y en ese caso, en este mes al que llegaron justamente, porque al posponerse el acto lesionario, ustedes todavía están en ejercicio, ¿verdad? En este periodo apareció un septiembre más en esta jerarquía de trabajo. Y bueno, ustedes pensaron salir con un protocolo. En realidad está muy bueno porque acá es una historia mínima que sucede en la Intendencia de Montevideo, la que funciona como disparador para generar una política. Exacto. Es la experiencia de, bueno, creo que lo puedo decir, de Naya Mauri, que además es la primera socióloga trans en Uruguay. Ella hizo su transición de género en la Intendencia y nosotros, y nosotras, fuimos viendo todo ese proceso. Y la verdad es que fue un proceso muy acompañado porque trabajamos, digamos, es el área social de la Intendencia, donde además hemos dado un montón de talleres, de sensibilizaciones. Pero también pensamos, ¿y qué pasa si esta situación se da en otro lugar de la Intendencia? Donde quizás es un sector muy masculinizado, quizás es un sector donde no hay una cabeza tan abierta. Entonces dijimos, bueno, queremos que todas las personas, muchas veces hay personas trans que no hacen la transición de género por miedo al rechazo, por miedo a la discriminación. ¿Qué pasa si una persona lo hace en otro sector? Bueno, garanticemos a través de un protocolo, una resolución que queda en la normativa de la Intendencia, que todas aquellas personas que quieran transicionar en el género lo hagan sin discriminación en la Intendencia de Montevideo. ¿Qué marca ese protocolo? ¿Cuál es uno que establece? Bueno, lo primero, que es algo que siempre angustia mucho, es de qué forma comunicar, tanto a, digamos, el inmediato superior, como a un equipo de trabajo con quien se han venido trabajando largo tiempo y de repente aparece esta noticia. O sea, ¿cómo abrir el tema? ¿Cómo abrir el tema? Y ahí abrimos también todas las posibilidades, que lo pueda hacer por correo electrónico, que lo pueda hacer a través de una persona en la que confíe, que lo pueda hacer directamente. Por otro lado, el segundo paso es convocar a distintas partes de la Intendencia que tienen que ver con esto, como Salud y Seguridad Ocupacional, como la propia Secretaría de la Diversidad, como toda la parte de gestión humana... Apoyar al sector donde sea. ...para diseñar con la persona un plan de cómo quiere hacer esa transición. Porque acá también se juegan temas de tiempos. Las personas, esto no es de la noche a la mañana, esto tiene que ver con los tiempos de cada persona. Entonces, la idea es que cuando se comunica, ahí aparecemos para generar con la persona y sus tiempos y sus deseos un plan personalizado. O sea, que es la persona en definitiva la que va diseñando el plan de acuerdo a sus propios movimientos. Exacto. En el protocolo igual mencionamos algunas cosas que son claves. Por ejemplo, cambiar el correo electrónico, que es lo que a uno lo identifica o la identifica a nivel institucional. Cambiar los registros administrativos, que no siempre es una cosa fácil. Llegar hasta las partidas. Simple de hacer, claro. Llegar a todos los registros administrativos de la Intendencia de Montevideo. Bien. Ojalá todo... Y bueno, a partir de la Ley Integral para Personas Trans debería ser así en todo el Estado. Obviamente, también el tema del uso de los baños, por ejemplo. Cuando una persona trans deja de usar un tipo de baño y utiliza otro, mientras vamos degenerizando todos los baños. Que después de todo, es lo que hacemos en la casa de nosotros. Esa es una de las cuestiones más absurdas que he visto en mi vida. ¿Por qué un espejo, una pileta y un water tienen género? Alguien nos debería explicar eso, pero en todo caso, para una persona trans es un momento importante. Y lo otro es que rápidamente trabajemos con el grupo, el equipo de trabajo, para garantizar que el entorno también es un entorno amigable que acompaña. Y obviamente, supervisar todo este proceso y garantizar que si hay una situación de discriminación, vamos a actuar sancionando ese tipo de situaciones. Ese es un poco el recorrido. Antes de la sanción, seguramente habrá que generar también una charla. Por eso. Porque también partimos de una base de innovación en esto. Sensibilización, toda la que haga falta. Atención, porque también una persona puede, por ejemplo, equivocarse en el género en un momento porque no estaba acostumbrado o acostumbrada. Por ejemplo, claro. Pero cuando identifiquemos que hay una actitud deliberada de burla, de insulto o de algún tipo de discriminación, ahí sí que vamos a sancionar porque tenemos una ley integral para personas trans, costó mucho llegar hasta ahí y hoy es una normativa que hay que aplicar siempre en el mejor de los sentidos. Uno apuesta al cambio cultural, pero también sabe que hay algunas resistencias que no tienen nada que ver con el cambio cultural. Tienen que ver con alguna forma de odio y de discriminación explícita y bueno, ahí ya no quedará alternativa. ¿Cuál es la sanción que se le aplica a alguien que discrimina de esa manera? Las sanciones administrativas que de alguna manera prevé el digesto para situaciones de discriminación. Lo que sí queríamos hacer explícito en el protocolo es que aplican también para la discriminación por identidad de género. Sabemos que esto, como bien decía Marinés, nace en un caso puntual. No van a haber muchísimos casos en la Intendencia de Montevideo de transición de género, pero así fuera una sola persona queremos garantizar que eso sea sin discriminación y también, y desde ya ofrecemos... Claro, es un protocolo base. Un protocolo base, pero lo ofrecemos a Canal 10, lo ofrecemos a todas las instituciones del país porque sí que en todo el Uruguay van a haber personas que van a transicionar y queremos que tengan esta pauta para que todas y todos podamos ser... De alguna manera la Intendencia de Montevideo en esto es pionera. Es la primera del país. Es la primera del país. También usted acá ponía en una suerte de prólogo esperamos que organizaciones de todo tipo y de cualquier ámbito de actuación repliquen esta propuesta y nos ponemos a su disposición para asesorarlos. Es decir, que esto que ustedes prepararon y que obviamente también quizás hicieron consultas a nivel internacional... Exacto. ...porque puede haber en otros países ya generado protocolos similares. Sí, buscamos por todas partes porque siempre es bueno aprender, no partimos de cero, no queremos inventar lo que está inventado. Encontramos en una ciudad en Estados Unidos un protocolo que nos pareció muy interesante en la ciudad de Providence, en Rhode Island. ¿Viste que uno ve películas? Sí, Providence. Y es un lugar que aparece. Exacto. Bueno, allí encontramos un protocolo y lo que sí hicimos fue reunirnos con Naya a ver qué le parecía. Generamos un grupo de trabajo intrainstitucional en la Intendencia de Montevideo y lo adoptamos a la uruguaya porque, por ejemplo, no nos gustaba que ese protocolo estaba muy basado como en la cirugía o en cambios radicales y además parecía que era de la noche a la mañana. Y pudimos aprender con Naya y con otras compañeras que hay que respetar los tiempos, que hay que adecuarlo a cada persona. De hecho, se vivió hace poco en un supermercado, no sé si recuerdan la situación de... A ver. ...de una chica trans que también, siendo cajera, comenzó su transición y eso provocó una situación muy conflictiva con la empresa que terminó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No, no sabía. Del supermercado se pusieron en contacto con nosotros y generamos un taller con esta chica, con Amelia y con todos sus compañeros y compañeras de trabajo. Claro. Y fue muy buena la recepción en ese supermercado. ¿Cómo fue eso? Y esto fue el año pasado, creo que a mitad del año pasado. Pero, bueno, la experiencia fue muy buena y ahí fue que aprendimos. Ella nos dijo, hubiera deseado que fuera a mis tiempos y no una cosa que yo debía hacer tan rápida. Compelida por la circunstancia. Porque todavía la identidad de género en este país se sanciona cuando no es esperada. Y cuando alguien transiciona, es como que tenemos la expectativa, bueno, que ya sea lo más prototípicamente, bueno, una mujer o un hombre según sea... Es medio Harry Potter, ¿no? La razón mágica. Y en realidad las personas van cambiando, van tomando sus tiempos, su aspecto va cambiando y me parece que, bueno, que es la mejor definición que cada uno pueda hacer, quien quiera ser y con sus tiempos. ¿Recuerda el caso? Yo no lo conocía, pero le acaba de poner nombre, Amelia. ¿Recuerda qué formación tenía? ¿Sabes que no? Bueno, pero era casquera en un supermercado. Nunca le pregunté, trabajaba en un supermercado. Bien. Y bueno, y se dio la casualidad que uno de los supervisores de ese supermercado es alguien que conozco desde hace mucho tiempo y nos llamó. Bien. Y nos dijo, mirá, no supimos cómo reaccionar. Esto fue lo que... Bueno, pero eso es... Pero por esa ignorancia se generaba efectivamente una situación de discriminación. Pero hubo la voluntad de trabajarlo, de conocer más, de darle voz a Amelia y se logró una transición exitosa. Bueno, que sean todas así en el Uruguay. Me parece que la discriminación es un... Es sufrimiento inútil, ¿no? Si podemos evitarla. Sufrimiento para las personas que viven una identidad de género, una orientación sexual no esperada y sufrimiento social. Entonces, toda vez que podamos evitar eso, bienvenido sea. Quizá haga falta decir que también es un sufrimiento para quien discrimina y quizá no lo sepa del todo, ¿no? Bueno, lo es en el entendido de que tiene una matriz cultural que le impone un montón de cosas. Esto del género nos impone normas a todos, ¿no? A los varones nos impone ser de determinadas maneras, a las mujeres de determinada otra. Así que yo creo que en esas transiciones estamos todos. También hay como una transición de nosotros como sociedad de celebrar a todas las personas, sea como sea la identidad o la expresión de género que traigan. Quiero decir que el protocolo no viene solo, que el protocolo que vamos a presentar el próximo miércoles 23 a las 12 en la Zabala Muniz del Teatro Solís, con el Intendente, con Fabiana Goyeneche, como Directora de Desarrollo Social, viene también con una resolución, la primera en el país, que incorpora la Intendencia a la Ley Integral para Personas Trans. O sea que, de alguna manera, estamos incorporando la ley a cada gobierno, cada gobierno departamental lo debe hacer, vamos a ser los primeros, y espero que rápidamente otras Intendencias lo hagan. Pero además quisimos dar este otro paso que no está en la ley, pero que nos parecía imprescindible, porque, insisto, así sea una sola persona, vale la pena. Y si no hubiera ninguna como señal institucional, como señal de que es súper importante. Una pregunta que te hago, si alguien está pensando, no se está viendo y está pensando en transicionar, ¿se puede comunicar con ustedes a dónde? Que se comunique con nosotras y nosotros, secretaria.diversidad.imm.gu.uy, es el correo electrónico, o nos llama a 1950-8676-8678. Ana dice, excelente la propuesta y las acciones que ha expuesto Scagliola, y dice, si podríamos poner que son imágenes de archivos, ¿estábamos viendo imágenes? Estamos, estamos, que el nanota no me da cuenta. Yo estaba atendiéndote, ¿eh? Hasta de canto los dicen, vimos imágenes hasta de canto. Hasta de canto, bueno, si eran de archivos, pero nosotros tenemos que hacer la entrevista y estamos con Andrés. Claro, no tenemos acceso a los monitores. Vamos a tener que tener algún espejo. a mí me preocupa a veces. Y después alguien que escribe dice, se sabe que es un derecho, es un país libre, que respeten el protocolo sanitario, por favor, por amor al prójimo, en la próxima marcha. ¿Va a haber marcha? Un segundo de tiempo tenemos. Sí, va a haber marcha, por lo que sé, la organiza la coordinadora por la marcha de la diversidad, por lo que sé, están buscando tener todos los cuidados posibles. Perfecto. Pero dentro de ese cuidado, la importancia, una vez más, de salir a la calle, orgullo es luchar, dice la consigna, y adherimos plenamente a ella. Andrés, perdón, es Cagliola. No, Andrés, por favor. Es Cagliola, somos varios. Así te quiero. Yo también, les quiero así, y bueno, les esperamos en la marcha, y que se comuniquen con nosotros y nosotras. Pensábamos que íbamos a estar en cierre de gestión, y mirá, estamos presentando cosas nuevas, porque no podemos parar. Bien, así debe ser. Un placer haberlo tenido acá. Igualmente. Gracias, muchas gracias. Cerramos este espacio, y nos vamos, ¿yo tengo que hacer algo? No sé, usted ya arrepiñó la remera, usted me arrepiñó la remera, dijo que la remera va a quedar acá, que para afuera le queda no sé qué. No, porque si le agarra arroz, agarra doble el aire, ¿verdad? ¿A usted le agarra arroz rumbo a la ciudad de la costa? Elegí siempre industria uruguaya, cada vez que compras productos uruguayos estás defendiendo al país. La industria uruguaya es igual a más fuentes de trabajo, es lo que más importa. apoyan que es un table mamita, el mejor queso se llama mamita, productos de limpieza Virgilia, más de 30 años en los hogares uruguayos, la casa del burlete, ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más, la pacha, frutos secos, barras y bocados de cereales. Bueno, nos vamos al Prado. Nos vamos al Prado, cuénteme. Bueno, yo nací ahí enfrente al Jardín Botánico, en la calle 19 de abril. O sea que era el patio de enfrente. Era donde íbamos a correr, donde soltaban al bichito a corretear. Entonces, ahí tengo las primeras lastimaduras en mis rodillas, están ahí, esas piedras del invernáculo. ¿Y bicicleta? Bicicleta después, posteriormente. Era peligrosa la calle ahí, pero... Claro, si la calle es peligrosa, lo tenían que cruzar un mayor. Para un niño era un lugar interminable. Por supuesto. Sí. Era como entrar en Narnia. La misma magia que usted tenía. Entrar en Narnia. En Narnia. Era una cosa maravillosa. Bueno, pues hoy también sigue teniendo una magia estupenda, y allí está Verónica Chevalier. Ay, no sé si está en el invernadero, mirala. Claro. Veo atrás unas estructuras más cerradas. Ay, ese pelazo. Bienvenida, Chevalier, desde, desde el Jardín Botánico. Buenas tardes, compañeros, también a todos en casa, y bueno, queríamos darle la bienvenida a la primavera. Hubo polémica. Hay quienes dicen que el día de la primavera es el 21, o sea, hoy estoy en ese equipo, y hay quienes celebran la llegada de la primavera el día que ingresa, 21, 22 o 23. Oficialmente ingresa el 22 de septiembre, pero en la tarde en casa la recibimos hoy 21 en su día, desde el invernáculo del Jardín Botánico, un lugar realmente mágico, en el que va a ir descubriendo la cantidad de plantas increíbles que hay. Y vamos a hablar con su director, Fancho Ián Muñoz, justamente para que nos asesore. ¿Cómo hacer para que nuestras plantas lleguen y aprovechen la primavera de la mejor forma? Fabián, bienvenido, un gusto. Hola, bienvenidos acá al Botánico. Exacto. Muchas gracias por estar acá. Y sí, se nos viene la primavera, que hoy comentábamos, un poquito atrasadita, porque todavía está frío. Hoy, por ejemplo, está frío. Está frío. Acá adentro no se nota tanto, estamos en una temperatura muy agradable, estaba mirando el terremoto, estamos a 22 grados, está muy lindo. Pero todavía le falta, sobre todo, levantar un poquito las mínimas. Todas estas plantas que ven acá, naturalmente, viven a temperaturas mínimas de 20, 25 grados en sus lugares de origen. Por ejemplo, la que está mostrando Seba, que es café. Una planta de café. Están esos frutitos anaranjados, aparentemente estarían en el punto de cosecha, parecería ser para la gente que sabe de esto. Y es una planta que en nuestro país, en el exterior, se muere si le están afuera. Entonces, las hemos puesto acá, han funcionado muy bien, y es más, tenemos plantitas jovencitas, chiquitas, porque se reproducen lo más bien. Y nos decía que, por ejemplo, estas que están a nivel piso, ¿cómo se llaman? ¿Esta blanca roja? La blanca allá es un hispatifilum, y esta roja que ven por acá es un anturium. Estas sí nos dicen que son bien de primavera, y uno puede elegirlas. Sí, en esta época, si las van a comprar, las van a encontrar empezando en este estado, y tienen floraciones relativamente largas. O sea, las pueden tener con flores hasta el verano, bien, o sea que van a tener, allá hay otros anturium más chiquitos, de colores más como cobrizos. Y en términos generales, ¿qué consejos nos da? ¿Qué hacemos con las plantas que tenemos? ¿Y cómo elegimos las nuevas para aprovechar del todo la primavera? Bien, el tema con las plantas de interior, una primera instancia es saber que las plantas que nombramos plantas de interior no existen, ¿no? En realidad son plantas que en otros lugares viven afuera, y nosotros las adaptamos y las metemos a vivir en nuestras casas. Una de las cosas importantes es la humedad ambiental. Si ustedes se fijan acá en el invernáculo, van a ver las paredes todas verdes. Cierto. Sí, hay una humedad ambiental muy alta, cosa que no queremos en nuestras casas. Igual a este consejo quiero hacerle un parate para esa planta que me enamoré. Una planta violeta, nunca la había visto por fuera de aquí. ¿Cuál es? Ginura se llama, es parienta a las florcitas, son una margarita amarilla. No, es increíble el tono. Ojalá se aprecien las imágenes lo que es el color de esa planta única. Y ese color está dado, si después acercate y tocala, por pelos. Los pelos, mirá, allí tenés una. Ah, sí, acá estoy haciéndome amiga de la ginura. Bueno, si no saben qué regalarme para mi cumpleaños, ya saben. Seguimos con los consejos. Bien, este, en términos generales, todas estas plantas que usamos como plantas de interior necesitan una alta humedad ambiental. La recomendación es si tienen un aspersor, este, tratar de humedecer la atmósfera circundante a la planta. Esto es válido para helechos, por ejemplo, los, los nidos de ave, los aspleñum nidos, necesitan mucha humedad ambiental. Entonces, la humedad ambiental y la temperatura son amigos de las plantas. Enemigos de las plantas, los aire acondicionados. Bien, las hormigas. Las hormigas. Los caracoles. Los caracoles y... Y yo. Y los que piden gajitos. Ah, también. Ese es todo un tema. Sí, este, pero, bueno, eh, usamos el invernáculo bastante para la reproducción de plantas, toda esta parte que ven acá. Esto es exclusivo solo para reproducción. Estos así cortitos son todos... Son estaquitas, gajitos. Toda esta parte, toda esta mesa se usa para reproducir las plantas, que después van a pasar a integrar la colección, ¿no? Claro. Más consejos para la señora que nos está mirando. La famosa poda. ¿No es época? ¿Es época? No, ahora ya no. Ahora ya no. Las podas son en invierno, cuando las plantas están quietitas, están en reposo. Ese es el mejor momento para... Ahora que empiezan el movimiento en la primavera, que van a estar brotando, ya no es momento. Bien. ¿Qué pasa con las huertas, que ahora están tan de moda? ¿Qué es lo que es ideal cosechar, plantar? Bueno, en esta época, eh, no soy muy experto en huerta, pero me ha interesado el tema. Eh, por ejemplo, los ajos, las acelgas, los zapallitos, todas esas plantas son, en este momento, eh, época de siembra, y se van a cosechar para allá, para el verano, ahí es cuando tenemos en plena producción todas esas plantas. Claro. Hay gente que dicen que tiene mano verde, como Nano, Nano también tiene mano verde, y él va muy bien con las plantas, creo que María también. Pero sé que hay unos cursos de botánica, que se están haciendo aquí, incluso muchos vía Zoom. sí, sí, este año, bueno, un año muy especial, pero sinceramente, más allá de la imposibilidad, de que tuvimos tres meses cerrados, y sin tener público y gente, eh, se nos abrió una puerta, de comunicarnos con mucha más gente, de lo que esperábamos realmente. A través de los cursos, eh, con plataformas virtuales, eh, llegamos a gente de Argentina, Chile, Bolivia, que nunca hubiéramos pensado, tenerlos acá, si no fuera por ese medio. Y si quieren, en la página del Jardín Botánico, pueden acceder ellos, y acá hay un gato. Miren, el gato está durmiendo, adentro de esa masa, ¿es un gato? Es una cactácea. El nombre común, gato, no, cola de mono. Ah, ¿vieron que no estaba tan lejos? Bueno, miren todo lo que hemos aprendido, de nuevo, en este Jardín Botánico. Muchas gracias, Fabián, y bueno, ojalá que les sirva, para que esta primavera, reluzcan esas plantitas en casa. Muchas gracias, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Qué lindos, qué únicos esos ejemplares. Ese de las cilias violetas, las hojas aterciopeladas. ¿Cilias? 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 No, no, él dijo pelos. Él dijo pelos, ¿viste? Pero me equivocó la duda, voy a averiguar. Pelos. A ver, yo lo que te digo es lo siguiente, no estoy de acuerdo con este móvil, y lamento mucho, no haber tenido voto, o vos, o Beto. ¿Cómo que los que roban gajitos son enemigos de las plantas? No, no. ¿Usted ha llegado a robar gajitos de la calle, de las plantitas? ¿Ha llegado a ese nivel? Haga lo que tenga que hacer. Voy a compartir con ustedes una información sobre Opti Cabrioso. Opti Cabrioso presenta su línea exclusiva de multifocales Freres. Cuenta con tres gamas de calidad y siempre con todo el respaldo y garantía. Promoción lanzamiento, multifocal Freres, Classic con antirreflejo y armazón, 7.890. Opti Cabrioso. Opti Cabrioso. San José 1260, 2902 5051. Ciudad de Canelones, Valle y Ordoñez 161, y 33 536. Seguinos en redes y enterate de todas las promociones. La decisión no está tomada, se está trabajando en ella, y agradecemos especialmente al consejero Pablo Gagasciani, consejero de Educación Inicial y Primaria, que nos reciba esta tarde. Bienvenido por Zoom. Hola, Marínez, hola, Nano, ¿cómo están? Bien. Gracias por conversar con ustedes. Gracias. Para nosotros también, las autoridades de Primaria del Codicen plantearon que se promuevan de año todos los niños, mientras que en Uto y en Secundaria se propuso mantener las calificaciones. ¿Promoción de qué manera, Gagasciani? A ver, para ponerle contexto a esto, 92% de los estudiantes del mundo estuvieron sin clase, hay muchos países que por la época del año lectivo o por la estrategia de la pandemia no pudieron volver a abrir sus clases, esos países han tomado la definición en general de la promoción automática, en el caso de Uruguay estamos en una situación bastante diferente, se cerró el 13 de marzo, pero a partir de mayo se comenzó con las rurales, abril se comenzó con las rurales, junio con las urbanas, con apertura de centro, ya hemos tenido actividades presenciales, hay que hablar de todo lo que se basaron, maestras, familias, seguridad a distancia, y además tenemos todavía un trimestre del año que en la medida que se mantenga la situación de la pandemia va a ser probablemente el periodo del año con menos interrupciones y con actividades presenciales. Entonces Uruguay tiene que dar una discusión de qué es lo que va a ser en este año tan particular y además de qué manera eso beneficia o mira el interés superior de niños y niñas. No estamos en una situación como el resto de los países que tiene que definir una promoción automática porque efectivamente hemos tenido estas posibilidades y todavía además tenemos un trimestre de trabajo hasta diciembre donde hay que trabajar sobre algunas dificultades que tenemos con esta presencialidad pero además con dificultades que tenemos en un año normal como ser el ingreso de los países de sexto y sus aprendizajes, como ser que todos se inscriban a educación media, es decir, mirar el escenario un poquito más complejo que si hubiéramos cerrado durante todo el año ni que hablarlo que tiene que ver con las actividades de verano educativo, es decir, hay como posibilidades de poder seguir pensando en los aprendizajes y después sí, hay que tomar definiciones de cómo se cierra el año desde el punto de vista administrativo porque eso afecta la trayectoria educativa de los gurises, los aprendizajes, pero además afecta, a ver, la elección de abanderados, afecta cuestiones que hay que dejar cerradas para no generar problemas luego en el funcionamiento de la secuencia. Ay, Gianni, las clases terminan en primaria el 16 de diciembre, ¿verdad? La segunda quincena, ahí entre la segunda y cuando comienza la segunda quincena. Para ese 16 de diciembre, usted pretende fortalecer la asistencia de los estudiantes desde sexto para que en este trimestre tengan un empujón poderoso porque después van a entrar a una nueva estructura que es la estructura de secundaria o de UTU y en ese marco quizás entonces sean los indicados para tener una suerte de verano pedagógico. Bueno, una de las... Todo esto es en términos de un trabajo que se está comenzando. Una de las orientaciones o de las cuestiones que está para definir es esto de ver de qué manera se le puede dar más presencialidad a niñas y niños del sexto año para fortalecer su egreso, para que su llegada a la educación media sea en mejores condiciones y esto va a implicar que recursos que tienen las escuelas para toda la escuela se prioricen en sexto de forma de lograr garantizar capaz que más días y más horas. Estamos pensando en los profes de educación física, los maestros comunitarios, de otras figuras docentes que puedan ver en el centro y esto tiene que ver con una dificultad que es estructural de primaria que es que el 40% de los que egresan egresan con alguna dificultad en lengua y matemática en un año normal. Entonces, este año tenemos que tener particular cuidado de que los gurises egresen lo mejor posible dentro de las posibilidades que hayan tenido en este año con tanta dificultad y lo mismo considerar para el verano educativo. La semana que viene creo que ella arranca el proceso de preinscripción a educación media, o sea que este año también hay que velar porque no se nos caiga ninguna niña, ningún niño en este salto de primaria a educación media, ya sea UTU o secundaria. Las maestras están trabajando mucho en esto con los gurises y con la familia a pesar de la situación de pandemia y reitero, lo más importante acá es que se llegue a soluciones que miren el interés del niño. Las soluciones universales cuando se aplican sobre una población que es diversa como nuestras infancias, en general a alguien perjudican, por lo tanto seguimos con la lógica de que es el maestro de grado el que tiene que poner el pienso de la promoción, pero además seguimos con la lógica de que no van a haber soluciones universales porque Uruguay tuvo esta posibilidad de tener durante el cierre actividades a distancia con muchísimo esfuerzo y además la posibilidad de abrir y retomar la presencialidad en esto que se viene haciendo de aquellas primeras rurales con tres horas y sin comedor y tres veces por semana a normalizar todo lo posible tanto horarios como días como comedores ahora estamos por arrancar con los primeros comedores en escuelas urbanas entonces, bueno, en la medida que todos sigamos cuidando la situación sanitaria vamos a estar dando estas posibilidades de trabajo con los gurises que son bien relevantes para los aprendizajes para el resto de los derechos que no tienen que ver con el derecho a la educación y que la escuela también protege y para las cuestiones vinculadas al desarrollo de la infancia que es construir sentido con pares las cuestiones vinculadas a salud mental que ya están apareciendo como problema en el grupo de los seres humanos que menos afecta al COVID-19 pero que más afecta las medidas para combatir el COVID-19 está claro Callani una consulta la decisión no está tomada pero hay algún término de tiempo que en alguna medida apure a que esta decisión sea tomada en X momento o no hay apuro por tomar esta decisión o si se toma tiene que tomarse ahora no, no ahora lo que se está trabajando es en esto de la apertura de comedores en urbanas se está trabajando en esto de a partir del miércoles que la asistencia suba es decir aquellos gurises sobre todo los más vulnerables los gurises de sexto estén presentes en las escuelas esto otro es una definición que tiene que tener una consulta con la asamblea técnico docente que tiene que tener consultas con la federación no haya el magisterio pero que además tiene que tener esta característica de que todos estemos tranquilos de que lo que se va a hacer desde el punto de vista técnico es mirar cuál es el interés superior de ese niño digamos el sistema educativo no pueden abdicar de construir aprendizajes de propiciar la enseñanza y por lo tanto lo que hay que buscar son los mecanismos en un año muy particular para garantizar aprendizaje y cuidar la trayectoria educativa en el país le agradecemos mucho el contacto por hoy estaremos atentos entonces a esta instancia y bueno a lo que decida la comunidad educativa la asamblea justamente de los docentes que son los que conocen más porque se han formado para ello y han trabajado de una manera tan dura este año y quiero contarle que hoy más temprano hicimos un contacto en la mañana en casa con una maestra que tiene un un este bueno un grupo en Varela perdón en Vergara en la escuela Serafín J. García que se ganó un premio por aportar en plena pandemia con una radio para llegar con la enseñanza a la bueno a la casa de todos sus alumnos imponente un trabajo muy meritorio aprovechar para recordar que hoy estamos celebrando el día de la educación pública algo que es muy importante para los uruguayos y también pasar el chivo por supuesto de que mañana es el día de las maestras y los maestros así que un fuerte abrazo a partir del miércoles todo el mundo a la escuela perfecto le agradecemos mucho saludamos nuevamente a la maestra Marcia Hernández de Vergara que ganó ese premio Raging You al docente uruguayo en el 2020 y bueno en estos días cuando éramos personajes escolares andábamos pensando el regalo para la maestra porque mañana teníamos que ir a clase con una cosita que fuera un regalito aprender a regalar ya de chiquito todo un tema ¿no? sí todo un tema bueno feliz día el de hoy y feliz día el de mañana sí es cierto son dos días de celebración sí 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 y ya el miércoles como decía el maestro Cayani a volver al agua a volver al agua bueno una semana importante de varios motivos vamos a tener empezamos lunes hoy se vienen las elecciones una semana donde se define y una semana donde también se define COVID frontera y se definen algunas cosas ahí así que seguiremos seguramente mañana hablando de estas dos cosas que son un poco la materia periodística de la semana por supuesto un fin de semana de trabajo para quienes estamos en los medios y para tantas personas que han sido convocadas por la corte electoral ya se están armando las mesas ya se están haciendo las convocatorias y así este año además de las tres personas que están en esa mesa con sus respectivas dobles categorías de suplentes hay también ese facilitador que no da órdenes no da órdenes ayuda está para facilitar exactamente no para este es o mío no para retar a nadie exacto lo aplicó muy bien el amigo Penko unas elecciones como las que nunca hemos tenido sin duda Domani don't buggy no para retar a nadie